Muy buenos días, vamos a dar inicio, o ya muy buenas tardes, porque estamos pasadas las 12 del día. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy es 23 de febrero del año 2018. Le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de una sesión ordinaria de fecha 30 de enero del año 2018. No sé si hay alguna observación, si no hay observaciones procederemos a su voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en secretaria general? No, señor alcalde. Muy bien, ¿algún informe? Ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del consejo que quiera hacer algún informe. Si no tenemos informes procederemos a pasar a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental de la municipalidad distrital de Miraflores, periodo 2018 al 2022, programa EDUCA Miraflores. Al debate, si no tenemos debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio específico para la ejecución del proyecto de inversión pública, creación del Puente de la Amistad en la Bajada San Martín, entre los distritos de Miraflores, San Isidro, Lima, Lima, con código SNIP número 378758, que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, si no hay debate procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación del embajador de la República de Corea, consistente en el monto de 500 dólares americanos a favor de la municipalidad de Miraflores, que se destinará al mantenimiento y restauración del museo del sitio Huacapuyana, precisándose que es una donación desinteresada sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, no teniendo debate, permítanme hacer una acotación con relación a esto, esta donación se produce como consecuencia de una visita que hicieran un grupo de parlamentarios coreanos y estaban almorzando en la Huaca Puyana, conocieron la Huaca, ellos caminaron, se quedaron muy impresionados y parece que alguno de los parlamentarios o el propio embajador, no sé exactamente el origen, dijeron vamos a hacer un donativo de 500 dólares para poder contribuir con la puesta en valor de alguna manera de esta Huaca. Y entonces ese es el origen de estos 500 dólares que hoy día estamos formalmente ingresando al Consejo. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta donación sirvan a expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, a efecto de formalizar la misma desde las 13 horas hasta las 17 con 30 horas del día 14 de febrero del 2018, así como desde las 13 horas hasta las 15 con 30 horas del día 15 de febrero del 2018, correspondiente a su periodo vacacional respectivo por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, si no hace expresarlo en señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar voy a pedirle a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no hace expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Ahora sí, no teniendo más temas que tratar, vamos a proceder a levantar la sesión. Se levanta la misma. Gracias. Gracias.